El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el 47.93% de los votos válidos en las elecciones de este domingo en Brasil, tendrá que definir la presidencia en una segunda vuelta, con el actual mandatario Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43.63%, según los datos oficiales. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, tras haber sido escrutado el 97.45%, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos. Listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta, y Bolsonaro ya no podrá superar a Lula. El dirigente progresista y el líder ultraderechista como los dos más votados en la primera vuelta definirán la presidencia en el balotaje previsto para el 30 de octubre. Bolsonaro que aspira a la reelección consiguió en las urnas una diferencia menor frente al dirigente progresista de menos de 4 puntos porcentuales, que la que señalaban todas las encuestas, que preveían una victoria de Lula con el 50% y el 51% de una ventaja de 14 puntos sobre el gobernante. El expresidente era señalado por todos los sondeos como el favorito para imponerse con una amplia ventaja, pero no consiguió más de la mitad de los votos que esperaba para garantizar la elección este domingo, y sufrió duros reveses en algunos estados como el estratégico de San Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!